El rector entrega estados financieros a la Auditoría Superior de la Federación. La escolta Nicolaita se coloca en el primer lugar en el concurso de élite reglamentario. Le vamos a tener todos los detalles de la coordinación en el desarrollo integral al alumnado, esto con perspectiva de género. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa universitario. Vamos a tener estos 30 minutos en compañía de ustedes y a nombre de todos mis compañeros los estoy saludando. A nuestros amigos de XSV Radio Nicolaita, bienvenidos, ya iniciamos. Bueno, tras transparentar los estados financieros de la Universidad Michoacana ante la Auditoría Superior de la Federación, el rector Raúl Cárdenas Navarro habló en representación de las universidades públicas de la región centro-occidente. Argumentó que dada la importancia que revisten las universidades públicas para la estabilidad social, es necesario que cuenten con presupuestos suficientes y apoyos extraordinarios para cumplir con las funciones sustantivas que desempeñan. Agregó también que la presentación del estado financiero refrenda que la Universidad Michoacana utiliza los recursos públicos asignados de manera transparente y en un esquema de rendición de cuentas permanente. Esto es lo que ocurrió allá en la Ciudad de México. Y previo a la entrega de estos estados financieros, Raúl Cárdenas Navarro ofreció una conferencia de prensa. Aquí hizo mención de los recursos extraordinarios que tiene la Universidad Michoacana y así lo señaló. El mes de diciembre es un mes muy complicado, es el mes que necesitamos más recursos y se generó ya un esquema en donde se establecieron compromisos, tanto por la Federación y por el Estado, por aportar los recursos en un monto de 550 millones de pesos que serán utilizados para el pago de sueldos y salarios. A nosotros nos piden que se cumpla con el compromiso número quinto del convenio que se firmó el año pasado, el 21 de diciembre del año pasado, relativo al consenso de una modificación al sistema de jubilaciones y pensiones. Es una condición que nos pone la Federación para poder tener estos 550 millones de pesos necesarios para culminar el año. Cárdenas Navarro además agradeció a los sindicatos titulares de la Casa de Hidalgo por mantener la Universidad de Puertas Abiertas y solidarizarse con la situación que se encuentra la Universidad. Que el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, por votación de sus bases y aprobación del Consejo General, decidió prorrogar el estallamiento a huelga que tenían para el día de hoy. Este emplazamiento ya se prorroga. Agradezco mucho institucionalmente a los compañeros profesores universitarios que votaron en favor de que la Universidad siga manteniendo sus puertas abiertas y que sigamos trabajando, que los jóvenes terminen este año correctamente, que los profesores sigan con sus actividades de acuerdo a sus contratos colectivos de trabajo y que, en fin, la Universidad siga manteniéndose en actividad. También nos dan una buena noticia, seguramente ustedes también ya lo saben, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana desechó el estallamiento a huelga que tenía para el día de mañana, por decisión de su Consejo General. También quisiera manifestar el agradecimiento al gremio de empleados de la Universidad Michoacana, la solidaridad que tuvieron para que sigamos trabajando en esta circunstancia tan complicada económicamente que estamos pasando en la Universidad. Vamos a otro tema y es con un exhorto a encontrar las afinidades que permiten trabajar juntos en una misma dirección. Esto para fortalecer el bachillerato Nicolaita y que siga siendo un eje articulador para la formación profesional de la juventud michoacana. La preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio festejó 52 años de vida académica. Esto es uno de los grandes logros, una gran preparatoria además. Por otra parte, la Facultad de Filosofía organizó la Conferencia Mejoramiento Genético en Humanos de la Eugenesia al Transhumanismo. Esto bajo la voz del doctor Héctor Aldo Palma. Él viene de la Universidad Martín en Argentina. Esto es lo que ocurrió. A través de la Conferencia Mejoramiento Genético en Humanos de la Eugenesia al Transhumanismo, el doctor Héctor Aldo Palma de la Universidad de San Martín, Argentina, se presentó ante la Comunidad de Filosofía para hablar de un fenómeno que inicia a mediados del siglo XX. El mejoramiento humano tiene una larga tradición en la filosofía y después en la biología, siendo la eugenesia el primer intento de perfeccionamiento. El doctor Palma lo llama una manifestación trágico-científico. Me parece que finalmente son utopías individualistas. Y en ese sentido uno puede encontrar algunas falencias porque estas utopías individualistas prometen cumplir con los deseos individuales, pero finalmente me parece que cancelan los proyectos colectivos. Y yo creo que los problemas que tiene la humanidad son problemas colectivos y que se resuelven a través de la política, no a través de la tecnología. Eso es básicamente un resumen muy apretado, digamos, de lo que yo voy a contar hoy. Señaló que el transhumanismo a través de la tecnología, la humanidad puede mejorar, pero se basa en promesas como el super bienestar, la super longevidad y la super inteligencia. Señaló también que la filosofía permite o establece límites como es el caso de la bioética. Aunque algunas filosofías son más consideradas que todo desarrollo tecnológico es bueno por sí mismo. Mencionó que los humanos tenemos temor a la muerte, el miedo, el sufrimiento y esto no tiene una solución tecnológica. La escolta tenemos a la mejor escolta y la banda de guerra de la universidad. Se colocaron en primer lugar nacional del concurso élite reglamentario otorgado por la Federación Mexicana de Bandas de Marcha, Escolta y Guiones. Esto en la heroica Escuela Naval Militar en la edición 2019. Se realiza en el puerto de Veracruz y les dejamos un poco de lo que fue su participación. La mejor banda de guerra aquí la tenemos en la Universidad Michoacana. 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 ¡No! La calidad es una tarea La calidad es una tarea permanente en la Universidad Michoacana, que se impulsa entre la comunidad Nicolaita desde el nivel medio superior hasta el superior. La Casa de Hidalgo cuenta actualmente con cinco especialidades, 41 maestrías y 23 doctorados. Estos cuentan con una matrícula de 1.768 estudiantes, la cual significa el 4.4% de la matrícula de nivel superior y 34.1% del posgrado a nivel estatal. Ello representa que el 90% de los programas educativos de posgrado se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es una fortaleza nicolaita. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Vamos con mi compañero Fernando Jaramillo. Él platicó con la Coordinadora de Desarrollo Integral al alumnado con perspectiva de género, la maestra María Eugenia Romero Olvera. Ella nos platica qué va a hacer a fondo y cuáles son las tareas para realizar. Vamos con ellos. ¿Qué tal efectivamente? Esto es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas y hoy nos visita en el estudio la doctora María Eugenia Romero Olvera, quien es la Coordinadora de Desarrollo Integral al alumnado con perspectiva de género. Les comento que esta coordinación emergió a partir de la campaña Aquí nos respetamos, que inició la semana pasada aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria y que se continuará haciendo. Le doy la más cordial bienvenida, doctora. Fernando, es un gusto estar aquí. La verdad, qué padre que nos das este espacio para poder platicar de todas estas acciones que vamos a emprender. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Coméntanos un poco acerca de esta coordinación que recién inicia y que emergió, como decimos, de la campaña Aquí nos respetamos, que es parte de las actividades que ahora hace la Universidad de Michoacán en pro de lo que es la equidad de género. Que nos comentara por qué surge esta campaña en primer término y después surge esta coordinación. Muy bien, Fer. Pues mira, realmente te platico que las académicas que somos feministas y que tenemos muchos años ya trabajando, casi desde el 2009, 2010, empezamos a ver que existían todos estos tipos de agresiones, de violencias y empezamos a trabajar para hacer protocolos, para ver cómo le dábamos seguimiento a las chicas, a los chicos que sufren algún tipo de violencia de género. Y bueno, a lo mejor no te hemos platicado, pero existe una red de enlaces académicos de género en donde nos hemos estado capacitando, hemos estado sacando revistas, pues acompañando en casos de violencia algunas canalizaciones adecuadas para que se resuelvan estas situaciones. Y por ello, ahora, bueno, pues con esta nueva administración, con el apoyo del rector, pues el secretario general, el doctor Pedro Mata, nos juntó a un grupo de maestras y formó una nueva red que se llama la Red Institucional de Género. Y bueno, pues es conjuntar todos aquellos esfuerzos que se han venido haciendo en todas y cada una de las dependencias para llevar una misma línea de acción y que realmente haya un impacto, porque el problema es que no, si hay algunos seguimientos o algunas situaciones, pero no hay un impacto real al interior de la universidad. Y bueno, a raíz de ello, dentro de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, que también tenemos una nueva administración y que también el doctor Evaristo Galeana, pues es un hombre muy comprometido con estas causas y que no vamos a permitir, ¿verdad? Que me lo he expresado por convencimiento propio y por que fue tema también de su campaña, que sigan apareciendo estas situaciones dentro de nuestra dependencia. Y bueno, empezamos a difundir el día 25 de noviembre, que como sabes es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, empezamos a difundir una campaña que se llama Un Espacio Escolar Libre de Violencia. Realmente ha sido algo, pues, que ha empezado a impactar ya, fíjate, hace menos de una semana que la aperturamos, que empezamos a poner los cartelones y ahorita, bueno, pues está visitando a los salones, a los chicos, a las chicas, para que conozcan esta campaña y para explicarles qué es. Si me permites, te platico un poco de la campaña. Es en relación a que sepan tanto maestros, maestras, alumnos, alumnas y el personal administrativo, es decir, todos los actores que conformamos la dependencia, que lo único que queremos es ir a gusto a trabajar, que los chicos vayan a un espacio libre, agradable, que se sientan acogidos, que se sientan felices por estar en un espacio agradable, escolar y que se superen, que es lo único que buscamos, que realmente tengan una plenitud en su profesión, en su desarrollo personal, en su desarrollo humano y que puedan tener una convivencia sana entre ellos. Doctora, ¿de qué manera entonces estaría trabajando la Coordinación de Desarrollo Integral al alumnado? ¿Cuáles son las acciones que ejercen? Usted me habla de que van y visitan los alumnos. ¿Y los alumnos cómo pueden acercarse a ustedes para poder solicitar de alguna manera ayuda y de qué manera los apoyan? Claro. Mira, Fernando, bueno, con el inicio de la campaña también se aperturó y se dio a conocer que ya tenemos alrededor de un mes y medio trabajando en la coordinación, como bien lo dijiste al principio, de desarrollo para la formación integral al alumnado con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Pues se aprende mucho dentro del salón de clase, pero se aprende también más en actividades extraescolares. Y la formación integral es eso, es alcanzar en que los chicos puedan y las chicas puedan tener un desarrollo, una formación, charlas, pláticas en relación a sus relaciones interpersonales, cómo debe de ser su noviazgo, el ciberbullying, por ejemplo, que ahorita se está dando mucho en nuestras redes sociales, en muchos temas a lo mejor traen una autoestima baja, etc. Entonces, la idea de la coordinación es, junto con cinco coordinaciones que atienden a los alumnos, que es tutorías, servicio social y prácticas profesionales, todos los aspectos culturales que se hacen, los eventos culturales que se hacen aquí, también está la coordinación de seguimiento de egresados y capacitación para los maestros. Y mi coordinación, nosotros en conjunto, los cinco, estamos haciendo un programa, que aquí ya va muy adelantado, 2020, 2020, para en el primero y segundo semestre de este año poder hacer todos estos cursos, talleres, seminarios, para que los chicos puedan ir desarrollando todas estas capacidades y habilidades para programarlos y, bueno, ir logrando poco a poco un cambio de cultura, un cambio de paradigmas, que es lo que nosotros queremos. Y, por ejemplo, están apoyados en cuanto personal y personal con qué tipo de perfil para poder apoyar, precisamente, a estos alumnos. Mira, hay dos acciones fundamentales que ya también empezamos a trabajar. La primera es formar un grupo estudiantil con perspectiva de género. Se llama Grupo Estudiantil de Género. Y la verdad estoy encantada, Fernando, porque son chicos y chicas de tercero, quinto año, más o menos, que, pues, están conociendo todo lo que es la perspectiva de género, para poder transversalizar en sus grupos, con sus compañeros, con sus compañeras y también con los maestros y maestras, todos, esa forma del trato igualitario, de la inclusión, de la no discapacidad, también, pues, empezar ellos también, ellos nos están ahorita ayudando y ellas a difundir la campaña por un espacio escolar libre de violencia, para ir poco a poco, pues, lo único que queremos es un espacio agradable e ir cambiando esta cultura de educación, pues, sexista o machista que traemos desde que nacemos. Sin duda alguna es una buena labor la que se está llevando a cabo aquí en la Universidad Michoacana y, finalmente, que nos comentara a dónde puede dirigirse la gente que esté interesada en ocupar o que requiera apoyo por parte de ustedes de lo que están ofreciendo, que se sienta atacada o que se sienta con bullying o que tenga algún problema. A dónde pueden dirigirse, si tiene que ser personalmente o si puede ser a través de algún sistema mucho más privado. Correcto. Bueno, te platico que es el primer espacio, porque en todos estos 10 años que hemos trabajado, hemos solicitado como red de género, pues, algún espacio incluyente donde todos estos casos que se den, pues, puedan ir a denunciarlos, porque el problema es eso, que no denuncian, se viven, sabemos que existe, pero no hay una denuncia. Entonces, Den Contabilidad es el primer espacio que se abre, donde ya tenemos un lugar físico que está en el edificio A2, planta alta, que es la coordinación, que ahora, bueno, tengo el honor de coordinar, de estar ahí presente, y también tenemos correos electrónicos en forma de la dependencia, que en forma particular, y también hay un teléfono y un correo electrónico para las alertas de género. Sí, por ahí seguramente lo tienen. Estaremos apareciendo. Bueno, pues, se nos terminó el tiempo, es un tema muy interesante. Ojalá que tengamos la oportunidad después de ampliar más, sobre todo sobre los resultados, que deben ser muy interesantes. Le agradezco mucho el habernos acompañado aquí en los Nicolaitas, y bueno, ahí está toda la información para todos aquellos que requieren un poco, no un poco, o la ayuda que requieran asistir a lo que es ahora la coordinación de desarrollo integral al alumnado con perspectiva de género. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, y un gusto compartir esto contigo. Continuamos con más aquí en los Nicolaitas. La Facultad de Salud Pública y Enfermería realiza el quinto simposio de medicina tradicional alternativa y complementaria. Aquí se buscará, a través de conferencias y exposiciones, dar productos y talleres, mostrar también la importancia que tienen los conocimientos de la medicina alternativa como un complemento en el tratamiento integral del paciente. El simposio será el próximo noviembre, es del 9 al 11, disculpen, es de diciembre, del 9 al 11 de diciembre en las instalaciones del CIAC. Esperemos su presencia. Les comento también que estudiantes de la Facultad de Medicina organizaron el primer congreso estatal sobre la prevención del VIH-Sida. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es un retrovirus que ataca el sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos como bacterias, virus, hongos, capaces de invadir nuestro organismo. Por ello, la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina organizaron el primer congreso estatal sobre VIH-Sida, con la finalidad de dar información a los médicos en formación y al personal de salud para eliminar tabúes y dar una mejor atención a los pacientes. Entre los temas impartidos se realizaron conferencias sobre epidemiología, prevención en cualquier etapa, tratamiento, prevención durante el embarazo y el bebé no nazca con el virus, el tipo de nutrición que deben de tener, los cuidados, además de la donación de condones y se realizaron pruebas de VIH con total confidencialidad. Llegamos a nuestra sección bajo la lente de Juan Manuel González. Él nos presenta en esta ocasión un reportaje muy especial, nos habla del ajolote. Aquí le hemos platicado de esta especie en peligro de extinción. Vayamos con el ajolote. Miren nada más lo que encontramos aquí debajo. A ver si no me voy de boca. Muchos ambistomas o también comúnmente llamados en estos rumbos como ajolotes a ir descansando. Es nuestro amigo Suso, dándole candela a las fotos. Ahora me está tomando un min. Y bueno, estos animales a mí me gustan bastante, son muy interesantes. Tienen esa forma acuática. Y con sus branquias pues viven aquí en estos ríos. Podemos observar que sus cuerpos están completamente adaptados a la vida acuática. Desde esas branquias que tienen en la parte trasera de su cabeza que les ayuda a obtener el oxígeno del agua. Hasta esas aletas, bueno, esa cola mejor dicho, adaptada en forma de aleta, aplanada. Que les da una locomoción en el agua suficientemente rápida para escapar de los depredadores. Son animales impresionantes. Es bien importante mantener nuestros ríos limpios de basura, de detergentes, de todos estos químicos que afectan directamente a los anfibios. Recordemos que la extinción es para siempre. Entonces, es sumamente importante cuidar estos bichos. Y bueno, en realidad todos, ¿no? Lastimosamente, los anfibios son los más susceptibles a la contaminación por su piel. Su piel que todo absorbe. Entonces, este, es un grupo muy delicado y muy importante para el ecosistema. ¿Sí o no, amigo? Sí, no sean basura. Vamos a ir en basura. Bueno, ya escucharon el consejo de nuestro amigo. Los animales indefensos, es decir, no poseen veneno ni pueden morder fuerte. Esta es una de sus primeras líneas de defensa, que es el camuflaje, escapar y ocultarse en el fondo de los ríos donde ellos viven. Miren este ejemplar. Escondido entre, entre la vegetación del fondo. Bueno, los restos de vegetación del fondo. Apenas se puede notar que está ahí. La especie es Ambistoma ordinarium. Es una especie endémica de México. Es decir, solamente la vamos a encontrar en este país. La verdad, es una suerte encontrar un sitio donde haya tanta congregación de estos animales. Por el mismo hecho de ser anfibios, son muy susceptibles a la contaminación. Y bueno, este río no es precisamente el más limpio que hemos visto. Como podemos ver, son animales súper interesantes. A mí me gustan mucho estos Ambistomas. Estos anfibios. Y bueno, qué mejor encontrarlos que en el Día Internacional del Amfibio, ¿no? Por ahí vamos a hacer unas tomas con nuestro amigo Susu. Unas cuantas fotos. Y bueno, se las vamos a mostrar después. Estos fueron los Ambistomas Ordinarium. Una estrella más del Vicente... Ah, no, eso no. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión de TV Nicolaita. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nuestras redes sociales siempre están presentes para todos ustedes. YouTube, Twitter y Facebook como TV Nicolaita. Yo soy Areri Sánchez, me despido. Lo espero la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.